Ya tengo del otro lado a Carlos Wallman. Carlos es director general del Seleccionado Argentino de Quempo, también allí a cargo de la Academia en Cutralco. Carlos, el placer de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos y darnos este espacio para poder compartir con ustedes los logros de los chicos a través del Seleccionado Argentino de Quempo. Así que nada, agradecido. Acá lloviendo, así que quizás escuchan un poco de lluvia. ¿Está lloviendo? ¿Vos? Sí, está lloviendo. Y bastante. Bueno, en una de esas llega la lluvia para acá también. En este momento, Carlos, te agarramos ahí en la Academia, ¿no? ¿Estabas con entrenamientos? Sí, así estamos con clases, sí. Arrancamos a las 5 de la tarde, así que acá estamos con las clases acá justamente en la Academia, que es la sede central para Sudamérica de lo que es Quempo americano y además es la sede central del Seleccionado Argentino de Quempo, el Departamento Nacional de Quempo. ¿Cuántos chicos tenés dentro de la Academia? ¿Cuántos chicos están registrados en total? Hoy en día, en la Academia Central, hay alrededor de 140 chicos, con diferentes grupos, obviamente. Y a nivel provincial, con las filiales que tenemos en Neuquén, Centenario, Muninsa, Martín, y en un miné, son alrededor de unos 250 chicos en total, que hacen Quempo. Bueno, una cantidad interesante, ¿no?, de esta actividad que la verdad que en los últimos años ha crecido mucho. Entiendo que después de lo que fue también la consagración en ese primer mundial, ¿cambió de alguna manera el panorama de la actividad? ¿Da esa sensación, Carlos? Sí, mirá, en realidad venimos participando de los mundiales en el año 2009 y en el 2014 pudimos recién poder viajar, antes no lo hacíamos por una cuestión económica, pero recién en el 2014 pudimos viajar con un selectivo, con un equipo, ¿sí?, compuesto en el Seleccionado Argentino de Quempo, al Mundial de Estados Unidos, obteniendo muy buenos logros, quedando entre los 10 países con mayor, mejor rankeados, y a partir de ahí, bueno, empezamos a viajar a los diferentes puntos donde se hacía países, que se hacía en el Mundial, y en el 2018 pudimos viajar con un grupo, no solamente de jóvenes y adultos, sino también con un grupo de niños, a participar del Mundial, y nos llevamos a sorpresa que, bueno, resultó el resultado final, fuimos campeones mundiales en Quempo tradicional, así que, nada, para todos fue una sorpresa porque no íbamos en busca de eso, simplemente íbamos a participar y dar lo mejor, quedar entre los países mejores, y bueno, el esfuerzo y el trabajo de todos los chicos, y bueno, todo el conjunto y el apoyo también de tanto el Ministerio de Deportes como provincia, municipio de Pazagüincul, todo se hizo que se pudiese viajar el equipo completo, y de 26 competidores, y bueno, obtener el título mundial, ¿no? Bueno, es decir que desde esa primera participación, ahí en Estados Unidos, como me contabas, desde ahí hasta aquí en adelante, ¿siempre estuvieron dentro del top 10, si se quiere, de los mejores equipos? Sí, 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 siempre estuvimos entre los 10 países mejores clasificados, digamos, en el tema del Mundial, teniendo en cuenta que normalmente en cada Mundial participan alrededor de entre 28 y 36 países. Claro. Sí, así que, bueno, y hay potencias como España, Rumania, Hungría, que son potencias realmente en lo que es los campeonatos mundiales, y ellos normalmente, también teniendo en cuenta que normalmente ellos participan con alrededor de 80 competidores, 70 competidores en cada Mundial, y nosotros normalmente llegamos con 22 o 26 competidores. Claro, claro, menos de la mitad. Así que nada, el esfuerzo también es muy grande. Totalmente. Bueno, España, que recién decía, fue quien se consagró en este último Mundial, de alguna manera ratificando lo que vos nos contás, Carlos. Pero quiero preguntarte, ¿cómo se llevó a cabo este nuevo Mundial, esta modalidad virtual, a la que también se han tenido que adaptar con todo este proceso de pandemia? Todos los deportes han pasado como por esto, ¿no? Por el tema de la adaptación. En el caso del Kempo, con la modalidad virtual, pero contame un poco cómo se llevó a cabo esta participación en el Mundial, la cantidad también de chicos que participaron en esta oportunidad. Bueno, sí, como bien decís, algo que surgió el año pasado cuando se suspende el Mundial de Túnez, se decidió, la adaptación internacional decidió hacer el Mundial online, lo realizó en el mes de octubre, no, perdón, en el mes de julio. Así que el Mundial normalmente es siempre en el mes de abril. Y bueno, este año se volvió a suspender el Mundial, así que lo pasaron para octubre. Pero, bueno, para no perder la temática y el ritmo de competencia, se decidió hacer nuevamente esta modalidad online, que es un Mundial online donde participan los competidores solamente en lo que es, todo lo que es formas, ¿sí? Todo lo que es cata. Claro. O movimientos libres con mano vacía y otras con armas. Son dos modalidades que se utilizan, que se llaman tradicional, y bueno, donde no hay contacto físico por una cuestión de protocolo. Y bueno, hay países que ni siquiera pueden tener el hecho de tener clases en su academia. Muchos participaron con filmaciones al aire libre. Así que, nada, el año pasado participamos, quedamos entre los tres países, cuatro en cuarto lugar. Y este año participamos nuevamente. Y bueno, nada, o sea, no fue bien. Quedamos segundo en el ranking, digamos, de esta modalidad. Quedando nuevamente España primero. Y bueno, te vuelvo a reiterar, o sea, España participando con alrededor de 58 competidores, nosotros participamos con 26 competidores. Claro, 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 menos de la mitad. ¿Y cómo se hace...? ¿Se hace difícil...? Sí, decime, decime, Carlos. No, se hace difícil a veces cumplimentar todas las categorías. Los mundiales dedican a esto, de la creación internacional, lo que tienen en particular es que cada país solamente puede participar por cada categoría de chico, o sea, cada categoría de edad, con tres competidores. No puede meter cuatro o cinco competidores. Y bueno, con todo esto de la pandemia y todo esto que los chicos están retomando algunos, otros están recién incursionando, bueno, no pudimos cumplimentar todas las categorías, esos tres competidores por cada categoría. De hecho, ni siquiera pudimos llegar a algunas categorías a ocuparlas. Entonces, España, sí, España metió toda la categoría. Así que... Completó todo, claro. Y bueno, pero está bien, porque es parte de la competencia. Por supuesto. Y bueno, buscamos hacer eso. O sea, si es así, estamos ya trabajando para poder complementar el día de mañana todas las categorías y poder tener las mismas ventajas que tienen otros países, ¿no? Carlos, y te quiero consultar esto, porque a ver, en esta modalidad virtual, ¿cómo se realiza el tema de las evaluaciones para después determinar los podios? Bueno, se hacen, se firman los videos, cada país o cada director de país de seleccionado, lo que hace es filmar los videos de cada uno de los competidores, envía los videos, y después los dos días esos que son las competencias, que en este caso fueron el día 2 y 3 de abril. Sí. Bueno, se reúnen árbitros de diferentes países y continentes, entre ellos estuvo Argentina, mi persona, y se le da una serie de videos y categorías para que evalúen, y cada refer y cada árbitro evalúa quién es el ganador de esa categoría, y bueno, en sumatoria de votación se determina quién gana. Ah, está bien. Es decir, si de 5 árbitros, 3 votan unos y 2 votan otros, ganaría el que tiene mayor cantidad de votos. Claro, está bien, está bien, clarísimo. Te quiero preguntar también, ¿cómo se hizo para determinar el seleccionado? ¿Cómo vienen haciendo teniendo en cuenta que por ahí no se puede realizar, también por los tiempos, un preseleccionado? ¿Cómo se conformó la selección? No, lo que se hizo en este caso fue mantener el seleccionado original que iba a viajar el año pasado al Mundial de Túnez. Se hizo en el 2019, a fin del 2019, se hizo el selectivo. Del selectivo salieron los que integraban el seleccionado, que viajarían en abril del año pasado, suspendiendo el Mundial, obviamente ese equipo ya quedó conformado hasta que se haga nuevamente un seleccionado más. Lo que se hizo en este caso fue, para complementar algunas categorías que nos faltaban, entre las diferentes filiales, tanto de Buenos Aires como de acá, de la provincia, lo que se hizo fue buscar, en esas categorías que nos faltaban complementar, buscar y elegir quiénes eran los que mejor cumplían las condiciones para poder competir, ¿no? Y fueron incorporados al selectivo. Esto a través del Comité Técnico del Departamento Nacional del Climbo. O sea, un Comité Técnico que, de hecho, hicimos la pretemporada acá en Plaza Huíncul, en el mes de febrero, donde vino gente de diferentes provincias, profesores de diferentes provincias, y ahí, bueno, empezamos a buscar esas categorías que nos faltaban, a esos alumnos que nos faltaban complementar a esa categoría, para poder meterlos en esta modalidad que se hizo ahora, ¿no? Claro, está bien, clarísimo. ¿Esta es la primera competencia post-pandemia que tienen? No, es la segunda. Esta es la segunda competencia, la primera fue en julio del año pasado, o sea, nos agarró justo porque estábamos reincorporándonos a la actividad, con los protocolos que provincia había empezado a habilitar con el tema de los gimnasios, así que nos agarró justo como para poder prepararnos rápidamente una semanita y competir con el seleccionado. Y, bueno, esta es la segunda competencia que participamos en estas características. No, perdón, 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 miento. A ver. Y en el mes de octubre se hace siempre el Campeonato Panamericano de Kempo, o el Campeonato Sudamericano de Kempo. Ajá. Entonces, viendo que no se podía realizar el Campeonato, se hizo también el Campeonato Virtual, ¿sí? Y los que estuvieron encargados, digamos, de realizar ese Campeonato fue, bueno, en nuestro país, Argentina, desde la provincia de Neuquén, donde participaron alrededor de 12 países, de Sudamérica, Centroamérica y América, así que la idea es... ¿También modalidad virtual? No, virtual, virtual, no, virtual, porque esto fue en octubre del año pasado. Así que nadie, todavía no podían viajar, todavía estaban los protocolos ahí a full, así que no se podía llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que hay muchos países que todavía no tienen la posibilidad de la apertura que tenemos nosotros. Claro, es cierto. Todo en Sudamérica, como Ecuador, Rusia, Chile. Entonces, se hizo virtual y, bueno, ahora en el mes de noviembre se va a realizar el Campeonato Panamericano, ya que van a participar de todos los países de América. Se está trabajando con el Ministerio de Deportes para realizar el Campeonato Panamericano en el mes de noviembre, fines de noviembre, en Neuquén Capital, presencial. Bien, bien. En caso de que se complique o haya dificultades para poder hacerlo presencial, se va a proceder rápidamente a hacerse en forma virtual. Está muy bien. Como una segunda opción. Entonces, sería la otra competencia, digamos, en este año que tienen prevista o tienen previsto algo más para este año. Está el Nacional, que es el selectivo, que se va a hacer en el mes de agosto, en junio de los Andes. Bien. Ahí, en el Nacional participan diferentes provincias, diferentes todas las academias y los que salgan ahí elegidos o seleccionados para conformar el selectivo argentino, ya ese equipo empieza a competir a partir del próximo año, ya que el equipo que ya está compuesto compite durante lo que queda del año, tanto en el Mundial de Túnel en octubre como en el Panamericano que se va a hacer en Neuquén. Claro, está clarísimo. Bueno, fueron en este caso 16 medallas las que logró el seleccionado argentino. Imagino que conforme. Cuando se hace el balance, ¿qué es lo que nos podés decir? ¿Conforme con el nivel y con los resultados, Carlos? Sí, conformes, también hay que entender que, bueno, los chicos por ahí a veces esperan un poquito más de resultados, pero también hay que entender que la modalidad es completamente distinta a la que están acostumbrados. Entonces, se dificulta un poco ese ambiente de competencia que se genera cuando uno compite contra otro presencialmente, ¿no? Entonces, a veces hay que estimular desde alguna parte, con los instructores que tenemos acá, los directores técnicos, tratamos de estimular de alguna manera, por así decirlo, el hambre ese de querer competir y ganar, porque estando en un salón que te filme una camarita y que tengas que hacer algo perante de tus amigos, nada más algo vos solo, no es un ámbito de competencia. Pero buscamos generarlo a través de, bueno, algunos ítems. Y, bueno, se hace un poco difícil, pero no, muy conformes con los logros. Y, como te digo, porque es algo totalmente distinto, algo opuesto a lo que veníamos haciendo. Y los chicos, bueno, hacen un esfuerzo tremendo. Por supuesto. Los chicos seleccionados no han tenido casi prestación, porque han estado entrenando, han estado preparándose para el Mundial. Y, bueno, nada. Todo eso amerita de que los resultados estén a la vista. Y, bueno, que Argentina siga estando entre los top 10, digamos, de los países. Y, en este caso, bueno, en segundo lugar, con respecto a esta participación. Qué bueno. Bueno, una gran noticia, porque no solo posicionando en lo más alto a Argentina, sino también con muchísimos representantes, en su mayoría neuquinos, allí con la base en la academia en Plaza Huíncula. Así que, Carlos, seguiremos pendientes de las próximas competencias del seleccionado argentino. De mi parte, agradecerte, por supuesto, la comunicación y la gentileza de conversar con nosotros. No, agradecerles a ustedes por brindar el espacio, estar ahí presentes. Y, bueno, sobre todo por brindar este espacio para que los chicos sean conocidos. Sí. Y que Neuquén es cuna. Sí. Neuquén es cuna del tiempo mundial. Y, bueno, los que han logrado esto a través del trabajo y sacrificio son los chicos y también los padres. También la comunidad que apoya mucho y siempre está ahí colaborando con nosotros para poder viajar y poder representar lo mejor posible a nuestro país. Y, bueno, también al Ministerio de Deporte y a la provincia de Neuquén, que siempre están apoyando y han creído y creen todavía en apoyar y acompañar este esfuerzo que ellos hacen. Así que agradecido nosotros desde acá a ustedes por brindar el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Te despido y voy a hacer el repaso de quiénes fueron los que obtuvieron medallas, en este caso, en lo que fue el Mundial de Kempo. Así que muchísimas gracias y saludos para todos los chicos allí en la academia. Muchas gracias. Abrazo grande.